¡Aquí! Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas malo Porque de ti es quien con sueño enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no he nacido para ti ¿Pero qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Te quiero tal y cual, sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor, que nunca me querrás ¡Qué sorpresas da la vida Dios mío! Tal vez mañana me despiertes sola Pero prefiero estar soñando, no No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar, a ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Sí, sí te amaría Gracias por cantar mis canciones, Ángela ¡Qué sorpresa! ¡Miami, aplausos de tu vida!